¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Child's Night vamos a finalizar un nuevo episodio de Punch Club chicos así que nada vamos y hacemos como que más por decirlo así llega un punto donde tenemos ya un punto de quiebre mejor o sea nos estamos manteniendo necesito acordarme bien en qué quedamos porque yo necesito con urgencia esto entonces para eso necesito seguir entrenando o sea sigue haciendo peleas normales por decirlo así voy a hacer una pelea de éstas no sé si gane la verdad pero vamos a probar estas peleas me dan puntos entonces me va a venir bien puede ser que me gane no digo que no pero mientras que acumule puntos está bien por ahora igual voy a ganar algo no de este tipo es muy duro no sé si le haga mucho daño que llegamos pero no importa lo que importa es ganar puntaje en algo yo sé que en las otras peleas podría tener un poco más de posibilidad en estas no creo me hizo trizas igual gané dos puntos y algo de plata estoy herido no importa eso no me va a parar o sea me va a tener solo un par de días fuera de combate pero no sé no creo que nada muy importante mientras que duerma y sigue entrenando no hay preocupación alguna tengo que recuperarme no es así la salud si tengo que recuperar pero es parte del tema de poder recuperarte o sea no aquí voy a bajar un poco pero tengo que mantenerme arriba de cuatro o sea esa es la idea y arriba de cinco tengo muy poca salud o sea no iría a pelear en este mismo momento tengo el día entero para poder recuperar aunque sea un poco de salud en serio estoy con muy poca salud entonces me voy a comer cuatro sándwiches eso me va a ayudar bastante y me voy a ir al gimnasio de una vez inmediatamente voy a pasar después voy a entrenar el tema el tema este de o sea después voy a trabajar eso es lo que voy a hacer después pero en este momento voy a encargarme de esto antes de que termine el día voy a ir a pelear la pelea voy a esperar un rato todavía porque tengo poca vida y aún tengo tiempo para recuperarla entonces si puedo mantenerme en buen estado físico estamos bien tengo poco tiempo pero si si llega al 50% de vida en sí creo que estaría conforme aún tengo algo de tiempo entonces ya creo que estoy en el 50% así que voy a hacer la espera espero ganar no sé veamos debería poder ganar veamos lo que no quiero dar una opinión que no sé aún porque las palidades son variables son yo puedo tener más de todo pero el tipo a lo mejor me gana no sé vamos a ver lo que me importa es que se canse si él se cansa yo tengo la victoria no me ha pegado ningún golpe y yo ya le he pegado unos cuantos o sea me ha pegado algunos pero no tantos 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 y está bastante cansado nosotros también pero yo creo que él más que nosotros de hecho si logro ganar esta pelea voy a ganar unos buenos puntos ok me pegó eso no es tan bueno ahí recuperé ok me está dando no una paliza pero si me está complicando la vida espero espero no perder la racha la verdad tengo poca estamina y si podríamos perder chicos vamos a ver vamos a concentrarnos un rato porque si pierde la estamina es malo entonces ahora me llene nuevamente tengo 21 él tiene wow 6 me puede ganar me toca una vez más y voy a perder ya perdí entonces como les digo las cosas se pueden dar vuelta muy rápidamente no no sé se pueden dar vuelta muy rápido de hecho tengo muy mal puntaje o sea en comparación con bueno también tenía baja vida pero no hay nada que se pueda hacer igual se ganan puntos lo que si puedo hacer es sacar plata por ahora entonces ya prácticamente acabé el día voy a tratar de sacar la más plata posible así que voy a como les digo tratar de sacar la mayor plata posible no entonces ahí ya me tira y me dice que estoy cansado que no puedo seguir así que voy a ir a comprar una dos un dos tres cuatro que es lo que siempre compro y me voy a casa entonces con eso yo creo que es suficiente la verdad entonces ahí volví a perder un pero claro teniendo esas skills yo puedo mantenerme dentro de un de un skill o sea del 4 entienden entonces entonces necesito llegar a esa rama pero necesito más puntos todavía esta cantidad de puntos no me va a dar eso que necesito entonces acá voy a bajar igual de nuevo lo más probable es que esto lo baje a 4 y va a suceder porque el juego es bien largo el juego no es corto o sea pareciera que sí pero no lo es chicos ni siquiera he podido ganar o sea ser un luchador primero en la liga de amateur o sea amateur estamos hablando de una liga que no conoce nadie y aún así ya no sé cuántos episodios llevo yo creo que 20 o no sé no me acuerdo pero aún aún así no he logrado nada o sea sigo luchando todavía por el tema de poder mejorar entonces comprenderán que no es tan fácil llegar a ganar peleas la verdad algunas sí son más fáciles que otras pero por ejemplo ahora bajaban el ranking entonces no sé realmente qué tan fácil puede ser tengo una pelea el día de hoy voy a seguir entrenando ahí la cagué porque estoy entrenando mal se dan cuenta entonces voy a entrenar un rato más y a ver si lleno un poco más la vida la verdad aunque sea para ir un poquito más fuerte igual después me van a bajar el tema y ahora sí voy a la pelea tengo ese tipo yo tengo 6 4 4 5 no tengo toda mi vida completa y aún así no sé no quiero no quiero agantarme porque la verdad que puede ser yo creo que lo más malo es que ganemos chicos podría ser pero espero que sí jaja la idea sería que sí ehm le quedan 11 de stamina hasta el momento yo lo estoy ganando porque tiene muy poca stamina y yo me recupero más rápido que él y le pego a buenos golpes mira yo creo que la pelea se basa en eso si yo me canso primero yo pierdo si él se cansa primero él pierde pero también depende mucho de los skills que tú tengas porque claro si no tienes buenos skills te van a pegar tenlo por seguro o sea si no esquivas o no peleas bien te van a ganar entonces ahora él va ganando yo no voy ganando me puede ganar o sea esto cambia muy rápido no cambia muy muy rápido o sea realmente rápido chicos entonces ahora yo voy ganando supuestamente eh no sé la verdad es que no quiero agantarme nada porque podríamos perder igual ya ganamos entonces tengo 15, 20 y 60 gané ok de ánimo entonces esto va a ser que no baje del 4 me falta todavía 1 jajaja que mierda bueno ya aún me falta 1 me falta un punto de skill y no hay nada que pueda hacer o sea nada que pueda hacer absolutamente nada que pueda hacer tengo que simplemente hacer otra pelea entonces ahí me bajaron ya pasó el día ehm si se dan cuenta miren acá ah no en este no pero en este salón sale la dificultad y yo por ejemplo en este o sea estoy a bajísimo de la liga o sea no soy nadie absolutamente nadie entonces entonces es bien relativo y me falta solamente un punto para llegar a a poder tener ese skill entonces realmente me falta mucho así que nada chicos me voy despidiendo mucho a unos par de minutos antes de que terminemos ya saben suscríbanse al canal a cargar dejenme like si el video comenten abajo y saben que abajo me va a dar el link que dice únete al equipo le hacen click los va a llegar directamente a TGM desde ahí pueden comunicarse con ellos chicos y ver que les dice la verdad de en base a eso vean bien vean bien que es lo que puede pasar si fuera positivo ya saben le dan contraterno a los 70 metros este tipo de acá el video me dice que como fui capaz de vencer a todos sus colegas y el video yo soy lo suficientemente grande como para vencer a cualquiera por qué quieres trabajar para mi hijo estoy seguro que son cosas ilegales pero porque no hagas plata tengo que buscarle como que cobrar plata para él cada cierto tiempo me va a dar una lista de gente a la cual tengo que ir a cobrarle voy a revisar esto, nunca lo he visto 100 mil 100 dólares, eso es mucha plata miren, puedo venir de vez en cuando y ganar plata o sea que ganar 100 dólares, eso es mucho eso sí que es mucho, en serio entonces ahora tengo un de plata y podría comprarme a lo mejor son pociones entonces acá me dice, miren esto por ejemplo me da 41 de fuerza y esto me da agilidad y 5 de cada cosa y 1 de felicidad voy a comprarme eso me va a quedar con poca plata pero ya igual había comprado comida así que y ya tenemos eso que no lo había visto se los juro que no primero es que me compre una máquina así que genial jajaja no sé, me parece genial esa máquina me da agilidad o sea, esa combustión para entrenar me da agilidad así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy ya saben, los veo en un próximo episodio lean el contrato, no los firmen de inmediatamente asegúrense de que realmente están firmando algo que quieren firmar chicos eso es un consejo mío, propio ya me pasó una vez y yo no quiero que le pase a ustedes así que los veo en un próximo episodio y